A ver cómo sale Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor Que es lo que pasa Si todavía soy vivo Todavía respiro Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada ¡Yeah! ¡Nada de nada! Después se empieza el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Dale Fede! ¡Venga! 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 Cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que remaso el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien y se que miente Te felicito que tienes dudas De eso no me cabe duda Con tu papel con mi duda Te queda bien ese shock Te felicito que tienes dudas De eso no me cabe duda Con tu papel con mi duda Te queda bien ese shock Te felicito que tienes dudas No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos en fuego por ti Y me tratas como nomás De tus altos ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien y se que miente Que te felicito que bien actúas Arriba mi fe Y que locura Vamos los imparables Vamos Calde, Calde, Río, Seco, El Santi, La Siguera La gente de Salva La banda y tu sueño No me cuente más historia No me cuente más historia Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien ese shock Que felicito que bien actúas Te felicito a los chicos de Que Locura Feliz Día del Amigo para todos Y que Dios los bendiga Muchas gracias Y que Dios los bendiga